Música Sí, la verdad, vinimos con todo, con todas nuestras fuerzas. No se logró el resultado, pero pues, en segundo lugar, muy bueno. Es mi primera universidad y la verdad, muy emocionada por el resultado. Esta medalla se la dedico a mi abuelo que acaba de fallecer hace un mes y todo mi esfuerzo ha sido por él. Música Soy Paola Quintero y la medalla se porta con orgullo. Música Música Música